La Organización Mundial del Comercio estimó el impacto de la pandemia de COVID-19 en una disminución de entre 13 y 32% del comercio mundial para 2020, afirmó Miguel Ángel Saldaña Blanco, economista de Scotiabank. Mencionó que la Organización Internacional del Trabajo calculó que las medidas de contención afectan alrededor del 81% de la fuerza laboral mundial. Además, prevé que la crisis por COVID-19 elimine 6.7% del total de horas trabajadas en el mundo, lo que equivale a 195 millones de trabajadores a tiempo completo durante el segundo trimestre de 2019. La Organización Mundial de Comercio espera para 2021 una recuperación, la cual dependerá de la duración del brote y las respuestas de la política, con un aumento de 21% en un escenario optimista y 24% en un escenario negativo, esto último por un mayor efecto rebote con respecto a 2020. Se prevé que la caída más pronunciada se dé en las industrias de electrónica y automotriz. Sin embargo, el sector con una afectación más directa será el de servicios, debido a las restricciones de viaje y transporte. Para contrarrestar los efectos ocasionados por la pandemia, la organización recomienda adoptar políticas integradas y a gran escala para apoyar a las empresas, al empleo y los ingresos laborales. Estimular la economía y los empleos, asegurar condiciones adecuadas en los lugares de trabajo y utilizar el diálogo social entre gobiernos, trabajadores y empleadores, a fin de encontrar soluciones.